¡Vamos! 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 ¿A dónde estamos? ¡Arrancamos! Primer viaje, quieto la boga ¡Walter! ¿Cómo va eso? ¡Bien, bien! ¡Pancito todo, la birrita que nos puede faltar! ¿Quién sabe para dónde nos vamos? Y bueno, aquí arrancamos el programa de quieto la boga Vamos para el Alto Paranaita y Bate Así que nos vemos por allá Si andas por ruta 12, tienes que parar acá A saludar, a pedir, a agradecer Sobre todo agradecer Llegamos Llegamos, al Alto Paranaita ¿Cómo está Valter? En contra Y vamos ahí, ahí Bate Acá nos vamos a la cabaña Don Kiko Tío Kiko, ahí nos está esperando el guía Peloncho Y ya organizamos todo para mañana Ya estamos en Itaibate Nos vamos para la cabaña Don Kiko Con toda la buena onda Estamos en la cabaña Hoy con el amigo Peloncho Un gustazo, nuevamente nos volvimos a encontrar Tal vez por la revancha Por la revancha Armando los equipos para sacar ese... Bueno, nos vamos a decir que vamos acá, porque mañana nos vamos a mostrar Si Dios quiere Algo que era cabaña Cabaña Don Kiko Un espectáculo, agradecidísimo acá Una hermosura Buen día, buen día Un besito Un besito Esperando al guía Allá a lo lejos está el río Ya estamos a nada de salir Estamos esperando que venga guía Peloncho Y ya... Nos vamos por esos monstruos que hay acá Nos vemos Choc Nos vemos Choc Ahora sí Venía para toda la gente Sigue quieto la boga Mirá donde estábamos Walter Y venías a decir que íbamos acá Vamos... Entiendo hacia la embarcación y bajamos A ver si salen Los bicharracos para nosotros Con custodia personal A estar con el amigo Choc ¿Qué onda Choc? Vamos Ya está con el perro Nos vamos Buen día Peloncho ¿Cómo estamos? Buen día amigo A full A full Un puentecito acá arriba Walter está... Tiene más años que yo y vos Chabola Hasta que te pescas Walter Con toda la fe Con toda la fe ¿Me entiendes? ¿Qué onda Choc? ¿Qué onda Choc? ¿Qué onda Choc? ¿Qué onda Choc? Muchísimas gracias por recibirnos Jero Estamos ahí por qué encantado Muchísimas gracias A buscar el mango ¿Sí o sí? Los monstruos Peloncho nos dice dónde tiramos y... A buscar becas A buscar becas Es que queda Tendrá . Sí Unico ¿A dónde le mandamos a volar? Tres. Tres, pónale. Demasiado rápido, Walter, eh. Demasiado rápido, no. El Alto Paraná, papi. Nunca baña a un Kiko. Yo no me creo todavía dónde estamos. Yo tampoco. ¿Sabes cómo acertamos ya? Ahí se nos va a ché. Le vamos a contar a la gente que el primer pique me picó y yo creía que estábamos en el 15 pescando bogas. Pegó un callazo y... Se nos coge. Se nos coge. No te vas a acordar cuando me enganchó un reigón, boludo. Jajajaja. No, pero este se mueve. ¿Eh? Bueno. ¡Oh! Me voy a acomodar para atrás porque si no... No. 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 Ese. Perdón. Ese... ¿Te viste? Sí. Pasate para la punta, espacito, ok. Y este, chiquitito. para que este para que este este que va a matar este que va a matar esta palo hay mucha miralo que es miralo que es 4 mil el primero el primero Walter como dije dedicado para el viejo que me enseño todo lo que es la peca saluda al cielo viejo que bicho que bicho que bicho que bicho el primero el primero hace cuando estamos 15 minutos que grande que grande que grande a devolver el pequeñuelo pero mira no es tan pequeño no no es tan pequeño que bárbaro y este me canso el rato y me canso el rato si pues que vamos entonces gracias viejo si que hermoso que linda pelea vamos vamos chino vamos chino que capo que capo muchas gracias nosotros que somos un canal humilde que recién estamos surgiendo para nosotros damos un sueño damos un sueño Vamos Jonas, viene a doblar Jonas A ver papi esta con una boguita de 4 kilos ¿Vos querías sentir pescado? Acá a Peloncho te damos sentir pescado Acá pesca este debate Complejo tío Kiko Con amigos Peloncho Con Jera Vamos Jonas, vamos Jonas Yo que se apalangla Vamos Jonas Aquí esta la buga Apulen y te debate ¿Pasicando con quien Jonas? Acá en el amigo Peloncho No, me dio hace unos meses Cuando yo había venido Tenía a tomar los otros pescados ¿La caña de Olalla? ¿La caña de Olalla? ¿La caña de Olalla? Si ¿Vos? ¿La caña de Olalla? No, no, no Veo Joni, veo Joni ¿Ahí viene Joni? ¿Vo? En el segundo Vamos, para la punta Joni Para la punta Vamos Joni, vamos Joni Venga, venga el mío que me cortaron recién, ahora sí, ahora sí, ahí está el que se fue, jajaja Ese es el tatarabuelo que está buscando hoy, dijo el otro, está yendo para el río, bro Pasarle a aquel lado, pasarle por la punta, por la punta, que no toque la lancha Ahí, ahí, eso, tranquilo, hermano Vamos, que no estuvo de 4 kilos, jajaja Sí, es como que 10, tala ¿Pero se dobla tu quecha, tene? Sí Quieto la boda, full ¿Estamos amigos, Jonah? Acá, con los amigos de cabaña de Don Kiko Gracias por la invitación, muchachos Ahí está Acá con pelo Bien, hermoso, hermoso, Johnny, hermoso El cuarto del día El cuarto El cuarto Hermoso animal, Johnny Mira, ahí, majale Mira como nada, loco Qué hermosura Espectacular Gracias a los amigos de Quieto la boda por venir Ahí a Peloncho Pesca en Manguruyú, en complejo de Don Kiko Felicidad, hermano, eh Felicidad Qué espectáculo esto Gracias, placer El cuarto de la mañana Increíble la atención, increíble todo acá Vamos a hacer una foto, John, ahí al agua Así es La pantalla sale cruzado Ahí está Ahí estamos Vamos a continuar Contestísimo, muchas gracias Pero, pero Esta evolución día de mi cambio, mi amigo Tata Que se quedó Hermoso bicho El tercero del día El tercero, eh El tercero, eh 8 y media de la mañana Viste cuando sale toda la burbuja Porque él está tomando agua, ¿no? Qué hermoso Cuidado, abuelo Dejale que salga toda esa burbujita que está haciendo Y ahí le largamos Ahora sí Qué locura esto, bolón Qué locura Qué locura Cómo estamos, Walter, eh Qué lo parió, bolón 네, porque es un nerf Lo saco Lo saco Cuidado, ¿no? Baje Cual. Qué riqueza tiene nuestro río, la pucha que nos parió. Vamos a concentrarte ahí en tu pez. Walter, matecito de cabaña Don Kiko. Gracias cabaña Don Kiko, mirad lo que estamos. Esto es un sueño para nosotros, boludo. Salguero ahí, en el ancho, debate corriente, complejo Don Kiko. ¿Vale? ¿Es una pelea? ¿Vale? ¡No! 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 caña lianteada, Walter regalo pájaro querido, a ver si debería pescar para estos lados ¿te ha cansado? me cansado gracias amigo, pili por los mates no, miralo, miralo, miralo que eso no, miralo, miralo miralo que eso jajajaja no, miralo, miralo que eso no, vieja miralo que eso boludo, meloncho viejo miralo que eso bravo, Beto, nosotros no, boludo no, boludo dios mio y mi amigo que tal la sensación gracias a quien le abrazamos no, boludo no, miralo, boludo gracias a ustedes por venir no, hot knife, ahí está la bola vamos vamos vieja mirá eso, papá no jajajaja gracias guía piloncho gracias 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 este video para toda la gente que está suscripta a nuestro humilde canal quieto la boca y para los que no, que se suscriban miralo que eso vamos a hacer más devolución no 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 Walter esta devolución le vamos a dedicar a los amigos de Río Paraná casa de pesca Río Paraná casa de pesca Río Paraná y Ricardo Goite y toda su gente ahí está perfecto este le dedico para mi hija Camila, para mi esposa única que te dejo de ni que me está cubriendo ahí la empresa jajajaja es lo que yo te bebé dios mio dios mio que no le ha liado gracias hijo soñando despierto vamos con la devolución gordo vamos 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 Mangu, pica la mía ahora si mira como se puede carajo es bien bueno volte volte, sentate no vas a ir yo, yo mate te vas a salir a ver agarrar la carnada mira ándela ajate los cebois Ahí estoy Ahora Llegamos 1, 2, 3, 4 Mermamos, porque mermamos ¿A poco? ¿A poco?